Random Comunicación Política, es analista, y bueno, hizo un informe que me parece muy interesante sobre los dos meses de Javier Milei, pero vamos a dejarlo que nos cuente él. Gustavo, ¿cómo estás? Soy el profe Romero, estoy aquí en el Destape Radio, junto a mis compañeros y compañeras. Profe, equipo, buen día, placer estar con ustedes en este domingo. Gracias, igual. Bueno, contanos con qué se encontraron cuando empezaron a buscar, a analizar lo que piensa la gente de este gobierno en estos dos meses. Bueno, primero decirte que hacemos una encuesta nacional de manera sistemática desde épocas de Cristina, todos los meses, o casi todos los meses, cuando podemos, y relevamos, digamos, la marcha del gobierno, la marcha del país, el humor social, la aprobación o desaprobación a la gestión, las imágenes, vemos que son los temas de agenda. Nosotros ahora, a ver, ojalá en una hora, máximo, hora y media, estamos largando el estudio completo. Así que lo que... Adelanto exclusivo, tenemos un avance que diga adelanto exclusivo el Destape. Sí, sí, ahí, 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 le voy a dar un par de cosas. A ver, lo central es que el gobierno, vamos por lo positivo que tiene el gobierno, desde la perspectiva de la opinión pública, mantiene todavía una base de apoyo y de adhesión muy poderosa, muy consolidada, depende de los temas, va de 35 a 45 puntos, me parece que ahí está el gran dato para el gobierno, ¿no? Que, inclusive, podemos aventurarnos un poquitito sobre la base de esta fusión o alianza entre el PRO y la Libertad Avanza. Creo que acá los únicos que van a ganar son los de la Libertad Avanza. Esto lo hemos visto en todos lados, donde la extrema derecha se termina favocitando a los centros derechas o a los centros democráticos, ¿no? Que componen el ala derecha de la democracia. Y no creo que la Argentina sea una excepción en esa línea. Fíjense que nosotros en la encuesta hemos preguntado al respecto de la alianza. A ver, dame que lo busco, porque lo tengo acá escrito. Sobre la alianza entre la Libertad Avanza, que lidera Milen, y el PRO, donde todavía no sabemos quién lidera, nos parece que Macri, pero donde hay una disputa ahí entre Macri, Burrich, y no sé qué va a ser la reta con eso. Pero bueno, eso es más fino, pero el PRO, más o menos, la gente lo ubica. Profe, el 41% de los argentinos está de acuerdo con la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, mientras que el 53% está en desacuerdo. Hay un 6% que no saben lo contigo. Ah, está bien, pero... Es un punto muy alto. Cuando desagregamos ese dato, por ejemplo, voto en primera vuelta, como para ver políticamente y de qué sector provienen los apoyos, mirá qué interesante. El votante de Burrich en primera vuelta y el votante de Milay prácticamente comparten en un 80% estar de acuerdo con esta fusión. Claro, sería una fusión como natural, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Ahí está. Pero mirá, en tren de las sutilezas, entre los votantes de Milay el rechazo casi es del 20%, mientras que en los votantes de Patricia Burrich el rechazo es apenas del 10%. Es decir, hay ahí una leve incomodidad de algún votante libertario, ¿no?, con esta idea. Mientras que quienes más rechazan esta posibilidad de fusión o de alianza son votantes de, lógicamente, de Sergio Marza, de Miriam Bregman e incluso de Juan Esquiaretti, prácticamente en las mismas proporciones que los otros dos núcleos de votantes, ¿no? Es muy interesante porque también preguntamos si era correcto que Macri pusiese dirigentes del PRO en lugar de algunos dirigentes libertarios, ¿no? Viste que hay una movida de saca a este y ponía a este, etc. Y la verdad es que solamente el 32% estuvo de acuerdo y un casi 55% en desacuerdo. Es importante también ver ciertos límites, ¿no? Yo que no voté ni a la Libertad Avanza ni al PRO, para mí es indiferente lo que hagan ellos, ¿no? No sé si eso aparece, el tema de la indiferencia frente a lo que puedan hacer. La verdad es que, viste, cuesta interpretar si eso es una señal de fortaleza y debilidad, por lo menos para mí, porque en realidad la alianza lo va a fortalecer en la Cámara de Diputados y Senadores. No sé, porque votaron, ya el PRO votó con la Libertad Avanza esta última vez, digamos. Hubo problemas con otras fuerzas, ¿no? Bueno, pero mirá, nosotros nos anticipamos a eso que vos acabas de decir y dijimos, tiramos una frase para que la gente diga acuerdos a acuerdos. Tras el fracaso de la votación por la denominada ley OVNUS, el gobierno de Milley salió fortalecido. Y damos la frase afirmativa para que la gente diga si está de acuerdo o en desacuerdo. En desacuerdo, 54%, de acuerdo el 38%. Y cuando desagregás, solamente entre el votante de Milley hay un nivel de aceptación con que el gobierno salió fortalecido. Es decir, claramente es núcleo duro, ¿no? Después hemos preguntado, al revés. La alianza de Milley con Macri es un síntoma de debilidad política. El acuerdo es del 52%, el desacuerdo es del 43%. Claro, tiene niveles de adhesión altos todavía. Por supuesto, ahí está el punto. Es lo que yo señalaba como algo importante. Ahora, lo negativo para el gobierno, yo te diría, primer dato, nosotros me dimos siempre una pregunta que es quién es más responsable de la situación económica actual, ¿no? Lo medimos en diciembre, lo medimos en enero, lo volvimos a medir ahora. Y la verdad que ahí sí se dio por primera vez un dato que la mayoría de los que respondieron la encuesta responsabiliza al gobierno de Milley por la mala situación económica de la Argentina. Ahí aparece la novedad. Creo que tenemos la imagen por ahí, como para quienes nos están viendo en la tele puedan ver. En este momento, ¿quién es más responsable de la mala situación económica de la Argentina? Dice el gobierno actual, Javier Milley y Luis Caputo. Y la segunda, dice el gobierno anterior, Alberto Fernández y Sergio Massa. Uno está en violeta, que es el color de la libertad de avanza, el otro en celeste. Y bueno, efectivamente ahí hay un cruce entre enero y febrero, donde ya empiezan a responsabilizar más al gobierno actual, ¿no? Fíjate que es interesante este dato. Hay dos, entre varias lecturas que podemos hacer. La primera es que la responsabilidad del gobierno anterior sigue permanente en un porcentaje fijo y importante, ¿no? Es alto, sí. De 50 a 46 y ahora 47, es decir, no ha modificado prácticamente nada. Es verdad. Mientras que la percepción de responsabilidad del gobierno actual, en primer lugar, es la abrupta subida, ¿no? De 25 a 50, casi 25 puntos. En segundo lugar, el margen temporal en el cual se produjo esto, ¿no? En tan solo 60 días. Claro. Para que tengamos una comparativa, tanto Alberto Fernández demoró un año y pico en tener diferencial negativo, en la percepción de la responsabilidad. Y Mauricio Macri prácticamente dos años. Este gobierno lo ha logrado en dos meses. Pero hay otro elemento más. Me parece que acá está una de las claves de lo que nosotros vamos a difundir ahora en un ratito. Entendemos que los tercios, en nuestra firma fue una de las primeras, junto con Mario Riorda, en hablar de tercios en la Argentina. Nosotros estamos entendiendo, y esta es la primicia, entendemos que los tercios ya no gozan de buena salud. Ahora estamos viendo un escenario de extrema polarización entre un gobierno que está fidelizando el voto de los Juntos por el Cambio, al menos el voto del PRO. Y enfrente se está gestando como una especie, un espacio de representación política con una posición sumamente fragmentada, ¿no? Tenés una posición racional, una posición dialoguista, una posición no dialoguista, como quieras llamarla. Pero me parece que la Argentina hoy está discurriendo de nuevo entre dos grandes ejes, y este me parece que es el cambio de fisionomía, ¿no? Además con la velocidad con la que se están dando algunas cosas, porque ciertos apoyos que por ahí el gobierno pretendía que fuesen más duraderos, pues son más bien efímeros, ¿no? Esos, perdón, esos apoyos son, por ejemplo, en el caso de Córdoba, el caso de Pujaro en Santa Fe, los gobernadores, ¿no?, respectivamente. Bueno, pero es que ahí, con el tema de los gobernadores, mira, nosotros sosteníamos, y sostenemos, que pensar la relación con los gobernadores no es un buen negocio para nadie, no es un buen negocio ni para el presidente ni para los gobernadores. Pero en última instancia, mira, nosotros en el informe también le dimos una idea a eso, preguntamos si, ¿qué deberían hacer el presidente, digamos, si consensuar con los gobernadores o gobernar por decreto y pelearse con los gobernadores? El 61 dice que el presidente tiene que dialogar con los gobernadores. Solo un 24 o 25% que tiene que pensar la cuerda e ir a pelear. Le preguntamos y le dijimos así, mira, profe, pensando solo en su provincia y en el estado de la misma, ¿qué es lo que cree que debe hacer su gobernador? Y le dimos dos opciones. ¿Debe ayudar al presidente al que implique que su provincia pierda recursos, 41%, o debe defender los intereses de su provincia aunque tenga que enfrentar al presidente, 54%? Es muy interesante que, a ver, en esta pelea con los gobernadores, en las provincias, el gobernador siempre va a tener mejor imagen que el presidente. Me parece que aquí estamos ante la evidencia de un error de cálculo y un error de estrategia, ¿no? Porque el presidente como que no deja rival a quien enfrentar. Prácticamente desde que empezó su mandato no ha dejado generar adversarios o enemigos. Gustavo, ¿puede ser una estrategia, el presidente, seguir peleándose como hizo durante la campaña, con lo que él denomina como casta política, etcétera? ¿Y eso podría darle en algún momento algún resultado, a pesar de esto que está teniendo ahora por estas horas, por estos días? Mira, hace poquito charlaba y leía a mi amigo Andrés Malamud, él planteaba que algunas cosas se percibían desde la fe. Claro. La creencia de que iba a cambiar la economía argentina no era una cuestión racional en estos momentos, sino una cuestión de fe. Y la verdad es que nosotros coincidimos con esa línea porque de alguna manera no vemos, o es un gran estrategia que nos va a enseñar al final del camino a la luz del túnel y cómo hacer estrategia, gobernando sin mayoría. Pero yo entiendo que este presidente va a fondo tratando de conseguir tiempo. Su principal batalla es con el tiempo. Yo entiendo, por ejemplo, la ley ómnibus, para mí fue una especie de spam legislativo, ¿no?, para sostener y consolidar el DNU, que ya habían alargado en diciembre. Lo que buscaban es tratar de garantizar el DNU y después ver cómo lo sostienen en el periodo de sesiones extraordinarias, ¿no? Que ahí es donde me parece que entra el tiempo de descuento para la estrategia del gobierno. Yo creo que marzo y abril van a ser meses absolutamente complejos para el gobierno, ¿no? Aunque todavía mi ley conserva. Mirá, nosotros preguntamos, ¿qué tanta confianza tiene usted con mi ley que va a mejorar la economía del país? Entre mucha confianza y algo de confianza nos da 43%. Claro, es tremendo. Lo que pasa es que yo igual, vos sabés que lo que noto, Gustavo, cuando veo el gráfico, vos sabés que nosotros en la pantalla detuvimos, no sé si vos estás viendo, no ha compunado, pero detuvimos ese gráfico que la verdad que nos llamó la atención, donde dice quién es más responsable de la mala situación económica y vemos cómo subió tan abruptamente la curva que responsabiliza mi ley, efectivamente, de la situación económica. Y yo pensaba que esa línea va casi en espejo con el deterioro de los salarios y la caída de los ingresos de la gente. O sea, dice que aparecieron esos números también. Y también es muy pronunciado la caída, es como del 20% en un mes el deterioro. Sí, son números que hacen palidecer cualquier estadística del pasado, ¿no? La incorporación de un millón de pobres por mes a las estadísticas. Creo que hay muchos elementos. Ahora, déjame decirte esto también. En el aprovechamiento de estos errores del gobierno hay un vacío y un silencio muy fuerte, ¿no? A pesar de la Carta de Cristina, a pesar de algunos dichos o movimientos, es como que todavía no hay nada visible. Te doy un dato que salió entre las imágenes que nosotros frecuentemente medimos. A veces las publicamos, a veces no. Pero en esta vamos a publicar. La imagen de Leandro Santoro nos pareció sumamente contrastante con el resto. De hecho, yo a él lo veo como una figura simbólica opuesta, ¿no? A mi ley. Es todo lo que mi ley no puede ser como político en estos momentos, ¿no? Es un político dialoguista que vos lo invitás a cualquier piso, a cualquier canal de cualquier sector empresarial de la Argentina y se sienta y dialoga y hasta les gana las discusiones. Entonces, menciona Santoro. Y la otra cuestión tiene que ver con la clase media. La misma clase media que votó a este gobierno va a ser la que le va a sacar o no el apoyo. Vamos a ver, una vez entrado el año, porque la factura escolar va a ser durísima de pagar. Claro. La factura energética en el invierno, ni te cuento. Entonces, vamos a ver cómo va a ser esta clase media antiperonista para plantearse cómo siguen las cosas, ¿no? Vamos a ver cuán fuerte es su fe, ¿no? Claro, ahí está, porque el punto de equilibrio debiera ser, bueno, yo aguanto, digo, tiré enero y parté febrero porque racioné la guinaldo. Pero más allá de marzo, bueno. Es decir, el nivel de cambio de dólar en el mercado del blue va a marcar un poco el deterioro y el voto, dirías vos, Gustavo. Sí, pero además, el gobierno, nosotros lo venimos sosteniendo desde un principio, tiene una línea de comunicación o una línea política compleja, ¿no? Porque quizás es el área o una de las áreas de mal funcionamiento evidente, la política se presenta en formatos comunicacionales, siempre, ¿no? Y podemos hablar de que hay comunicación sin política, pero no puede haber política sin comunicación. Y que no haya nadie del gobierno explicando de manera pedagógica las políticas, incluso a su propia base votante. Digo, lo ideal sería que le expliquen a todos, pero ni siquiera a su propia base votante. O sea, aquí se configura un problema muy grande de expectativas y de acompañamiento. ¿Hasta dónde el que lo votó está dispuesto a seguirlo e inmolarse en su calidad de vida? El principal lucero es mi ley, ¿no? Y en las redes, me parece, del gobierno. Claro, pero es solamente las redes. Es un mundo acotado el de las redes, ¿no? Es un mundo cada vez más importante, cada vez más negativo, cada vez con más fake news y trolls y todo eso. Pero en la vida real, digo, yo no he visto más gobiernos porteños céntricos. Y mire que los anteriores lo fueron, ¿no? O sea, que recién hablábamos con Guillermo Glietti de Celag, decía, parece que este gobierno viene a revivar la lucha entre unitarios y federales, ¿no? Por lo que pasa, el descontento que hay también en las provincias, ¿no? Hablaba de eso. Es enorme. Yo creo que por desconocimiento. Y creo que el costo de aprendizaje de este gobierno es muy caro para los socios argentinos, ¿no? Porque notan mucho algunas improvisaciones, ¿no? Faltas de criterios. Y es muy soberbio también, no escucha, ¿viste? Se cree que se lo sabe todo, no escucha. Es cierto que con nada llegó a la presidencia, entonces. El punto central aquí es que incluso vemos en su comunicación destellos copiados de otros lagares, de otras tierras. Digo, esta estrategia de pelearse con Lali, ¿no? Que es penoso, por lo que lo deja expuesto al presidente, más que nada. Es una copia de lo que hicieron Donald Trump con Taylor Swift y Bolsonaro también con algunos artistas brasileños, ¿no? Es decir, tratan al mismo tiempo de generar una cortina de humo, de consolidar un núcleo duro e intolerante alrededor de ellos. Pero bueno, son cuestiones que me parece... Acá está la gran cuestión y el gran interrogante para la política tradicional, ¿no? A ver si se ponen las pilas. Muchachos y muchachas, a ver cómo desipran este incógnite, este acertijo que le está presentando la sociedad argentina, porque evidentemente hoy hay un problema de representación, ¿no? Gustavo, vos hablabas del tema de la primera representación, dijiste más allá de la carta de Cristina y yo. El tema de la CGT, porque la CGT salió bastante rápido, ¿no? A la calle. La CGT que está denostada, estigmatizada hace años, digamos, tiene una carga negativa, imagino, gigantesca. Desde todos los lugares. O casi todos. Sí. Pero lo cierto es que salió rápido, ¿no? En defensa de los intereses de los laburantes, qué sé yo, y fue bastante abierta, porque la verdad es que en el palco incluso se habrá las madres. Sí, sí, totalmente. Una unidad potente entre ellos también. Yo creo que viene cambiando. ¿Eso se refleja en algún lado o no se vio todavía? Mirá, nosotros siempre medimos en términos de confianza a las instituciones y siempre, por supuesto, medimos a los sindicatos, como medimos a la justicia, al poder legislativo. Y la verdad es que el contexto del último paro de la CGT, de alguna manera la oposición que hizo a mi ley mejoró la imagen relativa, ¿no? Porque siempre los sindicatos tenían 70% de desconfianza y en esta ocasión nosotros lo medimos al borde del 60%, es decir, en términos comparativos hubo una mejora relativa. Para comparar, evidentemente, por ejemplo, el 80% de la sociedad argentina desconfía del poder judicial, ¿no? Confía también en el 75% de la política. Es decir, son diferentes, no altos, altísimos. Pero sí, sí. Además tiene un desafío enorme porque, según todo el mundo dice, que son rumores no confirmados, pero estaría firmado el decreto que ataca o le apunta al financiamiento de las obras sociales sindicales, ¿no? Ahora hay que ver si ahí, qué hacen los sindicatos y qué hace la cantidad, entre los cuales no incluyo, que tenemos una obra social de perfil sindical, ¿no? Claro, que es lo que va a pasar. O sea, es que lo que avisó, es que viene sí o sí esto, digamos, no sabemos todavía, pero lo que seguro viene es un paro docente. Eso está en las puertas ahí nomás. Ahí hay un tema interesante para ver qué es lo que pasa, porque la verdad que también es uno de los colectivos más estigmatizados y atacados, ¿no? Tanto como colectivo, tanto la enseñanza pública, como el colectivo gremial docente, como los principales dirigentes, como Roby Varadero, etcétera, y con una discusión también transversal, porque incluso la carta de Cristina también ahí pone un puntito ahí que toca el tema del problema que hay con los paros docentes, la escuela pública, la privada y qué sé yo, ¿no? Y yo creo que el gobierno apenas, digamos, ya dijo que le iba a bajar el salario a los docentes, no le quiere hacer la paritaria, qué sé yo, va a haber una medida de fuerza docente, así que va a venir un ataque, otra vez, Azuteba, Cetera, todo eso va a venir un ataque en los medios, pero no sé si ya estás viendo algo de eso, así, ahí te estoy yendo muy finito, digamos. Bueno, de hecho se especula que hay otro decreto a firmar que transforma la educación en esencial, en servicio esencial, y eso te corta la posibilidad de hacer paro, ¿no? Miren, yo, más allá de la coyuntura, de hilar fino, y hablar sobre potencialidades, cosas que pueden ocurrir o no, yo entiendo los modelos de gestión gubernamental a partir del consenso, ¿qué significa esto? Nunca vas a lograr el ciento por ciento, ¿no?, del consenso social o político, pero sí tenés que dejar en evidencia que tu intención es incrementarlo, acrecentarlo de las maneras que la democracia te permite, ¿no?, con diálogo institucional, transparente, abierto. Ahora, este gobierno está usando exactamente la metodología contraria, ¿no? Es decir, no habla, no dialoga, no consensúa, no se pone de acuerdo en cuestiones mínimas, avanza sin tener legitimidad democrática detrás, es decir, tiene apenas el treinta por ciento de la representación legislativa en el Congreso hoy. Entonces, bueno, es complicado, es complicado porque al mismo tiempo hay una sociedad que está muy enojada, ¿no?, que quiere resultados ya, y esto le jugó a favor a Milley en el turno electoral, al continuar Milley con el tono electoral en su comunicación política, bueno, también puede perjudicarlo en el cortísimo plazo, ¿no?, un cambio de contexto. Todas aquellas cosas que hoy la sociedad de Milley mira para un costado, bueno, posiblemente cuando se impacte de manera muy negativa en el bolsillo la crisis económica, o impacte más, todo lo que hoy vemos negativo en Milley le puede afectar de una manera mucho más creciente, ¿no? ¿Vos sabés que eso que decimos, yo me quedé pensando con esto de ir ganando tiempo, ¿no?, saca el DNU, manda al otro al Congreso, y con eso va ganando tiempo, qué sé yo, no sé si midieron algo con respecto al tema de la dolarización, porque a mí me parece que el único conejo de la galera que tiene para sacar Milley ya agotando un montón de distancias, y de, digamos, y viendo cómo está la relación con el resto de la política. No, pero, profe, eso, a ver, yo creo que también hay ganar tiempo. No sé qué ministro de la Corte dijo, de manera enfática, que la dolarización era inconstitucional. Sí, creo que Lorenzetti. Lo dijo, ni bien asumir gobierno. No, Rosati. Ah, Rosati, Rosati. Rosati, o lo dijo, ni bien asumir gobierno o antes de que asume el gobierno. Sí, antes, sí. Y las posibilidades de la dolarización, yo creo que es un aspiracional de una parte de la sociedad argentina, que me parece que ya está en todo el partido, ya entiende que 10.000 pesos no son 10.000 dólares. Sí, claro, no es verdad. No, entonces, nosotros siempre, en términos de opinión pública, me dimos rechazo a la dolarización partiendo de los 50, 60 puntos, nunca los niveles de aceptación superaron el 25, 30 puntos. Ah, bien. Yo te diría, si es por una cuestión de opinión pública... No, no le sirve. No. Bien. Gustavo, gracias por este contacto con el destape. Fuiste muy amable, como siempre, muy didáctico. Al contrario. Gracias. Gustavo Córdoba, director de SUBAN Córdoba y Asociado, hablando de los últimos estudios sobre estos dos meses del gobierno de Javier Milei. Gracias.